Así es, así es. Nos estamos encontrando con los chicos de la Fundación Corazosito. Estamos con Isabel, con Eduardo y con Aldo. Aldo, tenemos un amigo tuyo que está en piso visitándonos. Ah, sí, ¿quién? Está el Tata en el piso, que quiere hablar con vos. Tatita, querido. Buen día, ¿cómo estás? Buena la cosa, Aldo. ¿Todo bien? Acá, laburando un ratito. Están picando cebolla como para un pueblo. Qué raro, dijo el Tata. Sí. Me conoce bien, me conoce bien. Desayuno, cocinando, no creo. No, yo dirijo nada más, ayudo. Mirá, tengo las manos limpias. Bueno, les contamos que Fundación Corazoncitos es una fundación que apoya a... Que uno de cada 100 niños, ¿verdad? Nacen con una cardiopatía congénita. Y la Fundación Corazoncitos se ocupa de ayudar. Y aparte de ayudar a los niños, también ayuda a los padres. Contanos qué es exactamente, Isabel, lo que hace la fundación. Bueno, la fundación lo que busca es mejorar la calidad de vida y la sobrevida de los niños con cardiopatías congénitas. Como tú decías, uno de cada 100 niños nace con esta afección acá en Uruguay, que son unos 450 al año. Lo que hacemos es trabajar con las instituciones que tratan a los niños con cardiopatías para mejorar el nivel de tratamiento, mejorar la detección precoz de estas cardiopatías acá en Uruguay. Porque al día de hoy es una de las principales causas de muerte neonatal en nuestro país. Y bueno, queremos entre todos, con la fuerza de todos, cambiar esta situación acá en Uruguay. Bueno, y también tenemos acá a mi derecha, Eduardo, que es un padre involucrado con la fundación. Contanos qué tipo de ayuda te brinda o cómo sentís que te apoya. La fundación, y no, nos apoya en todo momento. Es algo muy especial para nosotros los padres que hemos pasado por ese momento y lo que están pasando ahora. Y también estamos ahora preparando todo lo del Mega Strogonoff con Aldo y con todo el equipo de la fundación y gente que estamos acá preparando todo esto. ¿Cómo, por ejemplo, se pueden calcular las cantidades para un Strogonoff, un Mega Strogonoff, que se esperan 5.000 personas? Y bueno, primero se plantea el objetivo, que es la cantidad, que son 5.000. Después de eso empezamos a hacer como que fuera una persona sola y de ahí multiplicamos por los 5.000. Y eso da cantidades increíbles como 1.200 kilos de carne, 300 kilos de cebolla, casi 500 litros de crema de leche, infinidad de, bueno, 250 kilos de arroz, 60 litros de aceite. Y seguimos sumando productos y bueno, y ahí da una cantidad de 5.000. ¿Pero y se hace una única mezcla para todo eso o se cocina por separado? No, el arroz es lo único que vamos a hacer por separado y después el resto de los ingredientes, sí, los vamos a hacer en un wok gigante de 6 metros de diámetro que vamos a estar cocinando en vivo. ¿Y lo recaudado para qué se va a usar exactamente? Bueno, uno de los principales objetivos que nos pusimos este año en la fundación es acortar la distancia entre Uruguay y el mundo en lo que es el tratamiento de las cardiopatías. Muchas veces escuchamos de estas campañas de recaudación de fondos para que los niños se puedan ir a operar al exterior porque acá en Uruguay no están dadas las condiciones o no están dadas las mejores condiciones para su tratamiento. Entonces lo que nos propusimos este año es a 6 médicos uruguayos mandarlos a Estados Unidos para que a través de becas, hicimos un llamado abierto, los médicos se postularon y ya fueron seleccionados, que vayan a Estados Unidos a hacer una estadía en los principales centros hospitalarios de referencia a nivel mundial. Claro, para capacitarse van a estar trabajando ya con médicos americanos en estos hospitales que son referencia en el mundo en el tratamiento de las cardiopatías y después puedan volver a Uruguay a volcar todo eso a nuestro país. Los médicos ya fueron elegidos, se los vamos a presentar el domingo para que los conozcan y estarían viajando en febrero y marzo del año que viene, están viajando a Estados Unidos para hacer todo esto y el evento del domingo tiene como objetivo además de hacer una gran fiesta, celebrar la vida y bueno, dar agradecimiento a todos los uruguayos que nos están ayudando, es recaudar los fondos para financiar este programa de capacitación y traer a Uruguay las mejores técnicas en tratamiento de cardiopatías congénitas. A ver, entonces repasemos, este domingo 5 de noviembre en la explanada de Kibón vamos a estar contando con un Megastrogonov que esperamos por lo menos 5.000 personas, yo creo que si vienen un poquito más también alcanza la comida. Sí, sí, sí. Sí, alcanza comida para todos, los esperamos, los invitamos, ¿de qué horario a qué horario? Es de 11 de la mañana, un poquito más allá de las 4 de la tarde nos vamos a extender y bueno, van, además del Megastrogonov, vamos a estar en un escenario donde van a actuar en vivo Malatulla, Manu Arriba, va a estar el Tío Aldo, bueno, va a estar la conducción por supuesto del Coco Chau, Lucía Brocal, Cecilia Bonino va a estar también, muchos amigos de la casa, así que bueno, va a ser un espectáculo muy lindo, va a haber juegos para niños inflables, va a ser una actividad para disfrutar en familia y va a estar muy bueno. Y para todo público, todas las sedes, entonces ya saben, los esperamos este 5 de noviembre por una linda causa, este domingo la explanada de Quibón, para comer rico, llenarnos la panza y aparte disfrutar y siempre, por supuesto, colaborar. Muchas gracias. Muy bien, me encanta, me encanta. Una muy linda movida. Además que es lindo como estaban todos trabajando ahí, ¿no? Detrás, poniendo papas, cebollas y todo, la carne, que un tremendo equipo, la verdad, re lindo. Así que bueno, el domingo estaremos ahí. El domingo vamos a estar ahí con todos los chiquilines y bueno, y seguramente vamos a estar descubriendo y contando historias también, ¿no? Que eso está buenísimo, muchos papás que los toca de cerca y que, bueno, que tienen que apalearla de alguna forma y está buenísimo el trabajo que hace la fundación, ahí Isabel contaba mucho de lo que va a ser, como por ejemplo capacitar a estos médicos para que vayan y, bueno, que no tenga que depender del poder adquisitivo de una familia que un niño pueda tener, vivir y tener una buena calidad de vida. Eso me parece que como país nos tenemos que poner como objetivo, no puede depender del dinero de una familia, el avión, o sea, ahí tiene que estar la diferencia. Aunque parezca mentira y aunque parezca de repente que no nos enteramos mucho, el índice de mortalidad es muy alto, ¿no? Es muy alto en los primeros tiempos de los niños cuando no se detectan estas cardiopatías, así que es muy importante el trabajo que hace la fundación, está buenísimo. Totalmente.